Hasta el momento no pude, digamos, no pude sacar ningún concepto ni nada del auto porque no pude girar. Ahora sí, después de la clasificación, entiendo que podemos trabajar un poquito en función de la serie mañana. Considero que no está mal el auto. Estamos 15, pero de haber podido entrenar hubiese sido mucho mejor el tiempo, no obviamente para llegar a estar cerca de lo que hizo Castellano, pero sí para mejorar lo que hicimos nosotros. ¿Cuáles fueron los problemas de esta mañana? ¿Por qué no se pudo entrar? En el primer entrenamiento un problema en la caja, en la primera vuelta, cuando salí de boxe y estaba calentando, y en el segundo entrenamiento la dirección hidráulica también, en la primera vuelta cuando salí de boxe. ¿Permite pasar este circuito para poder recuperarlo un poquitito? Siempre en el TN se puede pasar. Eso es lo bueno de esta categoría y lo bueno de que me haya pasado eso en esta categoría y no en otras, ¿no? Mañana largando 15 o quinto la serie puedo llegar a avanzar. Importante es largar en la que no es tan frío. La serie que no es tan frío. Sí, sí, a veces cuando hace frío también, si la pista está bien, se pone rápida. Me da lo mismo, la verdad. Lo importante fue haber quedado 15 y no, ya si me pasaba uno más, caía un puesto en la serie. Así que, bueno, nada, trabajar con el equipo, como te dije antes, en función de la clasificación de mañana y ver si podemos mejorar un poquito más el auto.